resta de fracciones con igual denominador vamos al cuadro de recuerda para restar dos fracciones de igual denominador aquí está la clave se restan los numeradores y se deja el mismo denominador porque es esa propiedad más adelante vamos a trabajar suma y resta de diferente denominador y tenemos que llegar a esto que sean iguales los denominadores por eso que iniciamos de esta manera tenemos un ejemplo ya acá y dice pinta tacha y calcula con una resta la unidad analicemos las fracciones que tenemos acá la unidad recuerda que esta es la unidad la unidad en cuántas partes está dividida 1 2 3 4 5 6 7 y 8 partes está dividida en 8 entonces la primera fracción es 5 de 8 que es la parte gris entonces tenemos 55 octavos este 5 octavos está representado aquí con la parte gris ahora la otra fracción es también dividido en 8 pero únicamente tenemos 3 y esos 3 están representados con el tachón o x que usted observa aquí cómo se hace la resta la resta empezamos con copiar el denominador porque es el mismo denominador y el resultado entonces sería restar los numeradores 5 menos 3 y 5 menos 3 es 2 entonces sería dos octavos cómo saber en el gráfico cuál es la respuesta la respuesta va a ser las partes sombreadas que me sobran entonces por ejemplo aquí que me sobró en esta parte sombrea este y este eso son las dos partes que sobran después de haber quitado las x a los grises eso es la resta quitar va antes de lo que me sobra son estas dos partes que están sombreadas por eso es dos octavos veamos ahora que aparece en el otro ejemplo no tenemos representación gráfica entonces tenemos que hacer la representación gráfica y eso cuatro sextos me estoy diciendo que está dividido en 6 1 2 3 4 5 6 muy bien pero representemos la gráfica 4 de 6 entonces voy a tratar de asegurar aquí los cuatro espacios los espacios los espacios lo pueden hacer como ustedes consideren 1 2 3 4 bueno ahí tendríamos que llenar todo verdad aquí están las cuatro partes de 6 a esa le voy a restar una de 6 y como voy a indicar mi resta entonces le voy a colocar una equis a una una de 6 ya y cuál sería mi resultado aquí en el gráfico 3 sextos pero representémoslo ya numéricamente entonces la primera fracción es cuatro sextos la segunda fracción es un sexto al hacer la gráfica acá entonces me dice la gráfica que me sobraron tres cabalmente coincide con la parte numérica tres sextos así van a ser las restas en los siguientes ejercicios tienen que asegurar o pintar como indica la fracción y luego con otro color o marcar o tachar con una equis la fracción que va a quitar y las partes que sobren coloreadas son la respuesta en su forma gráfica bueno ahora van a tener más ejercicios que realizar ahí en su refuerzo vamos a observar qué ejercicios continúan y tienen fracciones a restar ya no hay gráficos en que hay que hacer la resta numéricamente voy a hacer una para recordarles vamos a hacer esta operación que tenemos acá me observo que es una resta de dos fracciones con igual denominador entonces tengo que copiar el denominador y restar los numeradores 6 menos 3 3 bueno ahí está hecho ese ejercicio y así van a resolver los demás ahora qué pasa con el de aquí abajo nos pone un poquito de dificultad y tenemos que averiguar o determinar cuál es el número de esta fracción el numerador de esta fracción y que me dio resultado 4 entonces cómo saber qué número se utilizó aquí para que este resultado sea 4 tenemos que encontrarlo y cómo lo vamos a encontrar en esta posición que tenemos aquí entonces algunos ya mentalmente están diciendo que el número que el número que se utilizó por ahí es un 7 veamos si fuera 7 el numerito que se utilizó entonces sería aquí 11 menos 7 4 entonces de esa manera tengo el número 4 de acá otra forma en que se podría hacer es restar al 11 si al 11 le resto 4 me va a dar 7 ese es el numerito que se utilizó aquí para dar este resultado veamos otro ejemplo el que está aquí a la par me dice 19 23 agos menos incógnita de 23 me da igual a 12 23 agos que número utilice aquí entonces para encontrar este número apliquemos la operación de restar este numerador con el resultado si a 19 le resto 12 me va a indicar 7 y entonces 19 menos 7 eso me da 12 ese es el numerito que hacía falta ahora cuando está el número desconocido en esta sección en esta parte pero qué pasa si el número ahora está al principio cómo voy a resolver o voy a indicar qué número es el que se utilizó aquí ya no va a ser una resta sino que va a ser una suma y qué voy a sumar voy a sumar estos dos numeritos que tengo aquí para encontrar el número que hace falta entonces si yo hago la suma de esos dos numeritos yo digo 10 más 5 eso es 15 y compruebo 15 menos 10 5 ahí tenemos la operación ya resuelta igual sería en este otro caso tendría que ser una suma de este número con este numerador la suma de estos dos lo escribo acá en este numerito entonces sería 30 y 30 menos 23 es 7 ahí estaría ya resuelto ese ejercicio es de esta manera como estamos practicando las sumas y restas de fracciones con igual denominador y y y y